hola chicos que tal como estan? ah chicos que estan como estan? no te pedimos la mascarilla que tal como estan? esta golpeado del viento del carro suela este carro con que carreta ya me imagino de veras hablando del carro ese carro como que en la carreta esta chillona le dice rucho rucho no de nada de eso lo maltrata uno pues si la verdad que es no vieron ese accidente que estaba allí por los burdes que feo no lo viste? a mi me dio un gran miedo la verdad dije ojalá primero lleguemos bien a san salvador pues si bien por ahi esta una esta bien gordita por cierto no yo digo la piñata es aquella por eso aqui si que vos lo tomes en serio es una cosa? no porque vos estas firmes bueno chicos primero que nada quien nos puede explicar que andamos haciendo aca? yo le voy a pasar a Armando 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 expliquenos que andamos haciendo hoy en este dia mi hermano aqui venimos aqui no se donde estamos pero andamos en un mercado donde usted encontrar de todo aqui a la variedad que te quiere si ya me imagino si ya me imagino nos venimos por aca porque venimos a comprar los ultimos detalles para los 15 esta laura escuela porque ya estamos porque ya estamos porque ya estamos que prácticamente estamos a unos unos que no venga la laura aquí es porque ella está estudiando exacto no 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 que se que estudien nosotros disculpen nosotros hacemos el trabajo bueno de ella entonces la dejamos que le estamos ayudando le estamos ayudando a ella que este su estudia y nosotros venimos a hac Leonel pues si que chivo que el esto tambien es importante y claro claro no por eso se le da la oportunidad que estudie y pues si estudie pues los salvadoreños somos así y somos así un poco un poco especiales como quieren mango pues vaya este hablando de mangos en la casa de los palos están cargados ahí se dejan ir un día de estos y le voy a regalar mangos marcela no importa no me lo vas a creer cabalito en el terreno de franklin hay un palo mango está cargadito de ver a mando y queremos si queremos vamos a buscar pues vamos a buscar ahora sí huevo huele gracias pero más antes que el lindo es el niño y qué lindo la verdad que sí así son las cosas buenas a como son a dólar y yo lo voy a invitar a la cena cuando vayamos de aquí para allá por cierto que vamos a ir noche sí claro de él en el chico aprovechen no así como tenés que cuidarte pues sí porque eso todavía no frasquito por eso peligroso al alejandro si échele bastante chile que a dicha le gusta y no más así no más de no 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 y sí sí y sacar la cartera y una cosa de esas una rafada está la cartera no por eso sí no no la verdad que sí porque hay personas en diferentes partes que desean tener una bolsa de mango así como están ustedes y a veces a veces a mí me han dicho juega que privilegio el tuyo que como hay manguito como hay frutitas y aquí para comer una frutita como cuesta y cara cabal así de que un privilegio muy bonito que nosotros tenemos y no 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 y nada de andar utilizando cuchillos ni nada de eso una parte de una parte de la tecnología y otra parte es que pues sí que les ayuda el cerebro y yo lo mire nueva técnica madre y ahí no hay oportunidad no hay peligro como de herirse o algo nada nada pues la chila qué chivo miren qué bonita práctica eso está bueno como para la marcela ya que no te gusta hacer nada no lo digo yo lo dice ella porque dice que no le gusta la cocina pero la cocina pero para otra es que eso es parte de la cocina también es que no al contrario es una nueva inteligencia porque yo no había visto algo de eso es una nueva vida rica de la minuta de julio así de veras julio pues la cuánto vale esa minuta o qué es minutos para dólar está solito bueno chicos entonces quienes faltan entonces acá de qué se va a tratar las compras que es lo que más venimos a comprar yo le dije me dije vamos a ir a comprar los huevas sería bueno acá que nos dijera de qué se va a tratar la compra que es lo que hace falta para los 15 años pues fíjate que se tienen que pero que le precisas de este lado porque acá no se ve ya está como la ave como que se ve oscuro se tiene que comprar la flor las copas tanto para los chambelanes como para la quinceañera claro y también en la flor que va a llevar los chambelanes la decoración para el pelo de la mujer tal vez llevamos alguna peineta y el depósito de las copas ah ok algo extra ahí va bueno y la muñeca esa va a ser el pastel los arreglos o sea que todo lo demás ya estaba preparado o sea que ya nosotros estamos bien actualizados prácticamente estamos al cien pero ya ya no es mucho el pastel los videos ah ok eso si va eso si va ya se crea mujer va ya disimulalo si ya ni lo disimula no que ya de un solo lo grita a los vientos a los siete vientos a los siete vientos a los siete vientos a diez vientos pues como sea a los cuatro vientos a los cuatro vientos pasamos pasamos demole pues gracias señor aquí fue en paz gracias madre pase buen día y la dorma bien puede esperar el que mando bueno pasenle chicos que no te vayas a perder y ustedes ya habían venido por acá a comprar pero yo no no ah mira hoy quiero comprar muchas de estas porque si me gustan te gustan es que la verdad si te quedan bien es bien bonita sabe que es dale pa si no de veras es bien chiva es bonito andar los cuernos ahí al lado ah no por eso y lo suyo que pasó pues desde que dio cuenta que chiquitín le puso unos cuernos como que los aventó pero donde vamos entonces la soltería aquí aquí está la muchacha también bueno entonces qué color viaja aquí está ella aquí está la muchacha ella 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 es que es chiquita bueno la flor ahí está tenemos azul y blanca y si no es la buen chance buen chance chicos eh sería bueno y para hacerse miren solo esos colores tienen mucho solo esos colores tienen mucho cumpla 15 años o algo ya saben pueden venir acá este como se llama este lugar por si alguna suscriptora o un suscriptor quisiera no sé comprar unas cosas que he escuchado que se llama el mercado de san miguelito el mercado de san miguelito que se llama el mercado de san miguelito usted hermano creo que tiene más conocimiento de este mercado pues mira no sé exactamente dónde queda yo pero ya hemos vendido varias piezas incluso para el cumpleaños cuando celebramos el cumpleaños de san miguelito también venimos aquí ajá entonces ahí están invitados la invitación de recuerdos para para el día para el cabo de año ay que chido fíjate que la mayoría así de de los que hacen como recuerdos allá de los troncos de los troncos de los troncos de los troncos la verdad que sí miren pase 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 la madre este sí la verdad muchos de los lugares cantonales acá vienen a comprar como las herramientas para que les salga más cómodo para ellos pueden venderlos para el mayor lo que venden allá les queda algo de ganancia pero es lógico si porque fíjate que grandes esfuerzos que hacen de venir hasta aquí ajá aquí vinimos sí aquí dicen que vinimos pero que en otro lado ajá en otro puesto sí porque fíjate que yo tengo un amigo de la libertad que se dedica a hacer cositas así como cadenitas pulseras no no cositas así ajá o para la fiesta vaya y el acá dice que viene a casa en salvador a comprar todo es más barato es más barato es más barato por mayor ajá y como por mayor se lo están a un precio más cómodo cabal y para qué hola julio está rica la minuta bueno entonces miren que chula que bonita sí la verdad que sí también esa mariposa celeste y la marcelá que quisiera tener un bosón dice lleno de sobra no me lo va a creer qué bonito para el cancilla sirve no me lo va a creer pero la marcelá me estaba diciendo hace ratito que ella decía haría volver a tener 15 años volver a cumplir pues sí para que le celebraran una fiesta así es porque a mí no me lo celebraron pues por eso no te gustaría volver a tener 15 años no sé fíjate que cuando tenía 14 años y todo yo decía sí que sí pero ya después como no me hicieron nada más me vas a decir que se acostumbró no me vas a decir que no anhelar a cumplir 15 años de vuelta y decir pues la voy a celebrar los porque yo me imagino que que toda toda si puesta cuando va a llegar a esa etapa de cumplir 15 años desea eso es que es un sueño que tiene uno por eso todo porque fíjate que a mí o sea yo yo nunca pensé que me lo fueron a celebrar ajá y entonces vinieron y o sea hablaron con mi hermano mi hermana y toda mi familia se viene para celebrar pero y entonces y me decía mi hermana mira me decía no pensé me decía que en su casa le van a traer grandes regalos me dice y todas las cosas lo más típico que se ve en unos 15 años que toallas se meten ajá si no es toallas al shampoo al shampoo no no o latina pero como yo huela que bonito miren ve y ese va a ser el que nos vamos a llevar está bonito miren ve se va a ser bueno pero te vas a comer el pechillo eh sí claro le va a caer bien bonito es como casi el mismo color ajá ajá pues sí seco como te decía o sea varias cuando estamos en esa edad pues sí anhelamos que nos celebren los 15 años pero no a todos se nos concede no por eso por lo mismo o por la economía y todo eso va por eso pero igual o sea es cosa que uno toma tanto de la vida pues normal claro recuerde que no todos tienen eh están igual de económicamente ajá algunos tienen la oportunidad de poder hacer una fiestecita y algo otros no la tienen pero de igual manera todos vivimos felices sí porque miren algunos tienen están bien económicamente pero no se viven con un vacío inmenso a veces andan tristes y todo eso y a veces hay personas que viven eh tal vez humildemente y viven felices por eso dicen por eso dicen que todo ajá si no es feliz o sea que hay veces uno dice que como dijo una persona por ahí de nada sirve tener un castillo y todo el tiempo se oyen gritos se oyen que andan llorando se oyen se oigan grandes ruidos por eso vieron una chocita o en una casita humilde que se escuche alegría risa de todo un poco por eso hay veces nos equivocamos con eso que nosotros pensamos que el dinero es la felicidad y decir tener esto es mi felicidad cuando en realidad nos damos cuenta cuando llegamos a un punto que no es eso no es la felicidad chaval lo saca ya puro porque así va esa va la noticia mira huela bueno regresamos al siguiente video